Ciclovía van a poner, con un problema para mí grave, porque no voy a poder estacionar mi vehículo ni en el garaje mío. No, porque usted vive acá encima. Sí, ni en el garaje mío puedo estacionar. Segundo, lo usaba para cargar y descargar. Mi pequeño espacio que tenía lo usaba para cargar y descargar. No lo voy a poder hacer más. Así que ahora tengo que tener la camioneta de enfrente, pagar parquímetro y cruzar con el lavarropa la calle o lo que tenga que cargar y descargar. El otro problema es todas las empresas que vienen y me traen, sea, no puedo decir los nombres, empresas que me traen productos para reparar, no sé cómo van a ser. Claro, en el caso de la panadería, por ejemplo, hay mucha gente que pasa o que para un minuto como para comprar algo. Bueno, la panadería de al lado, la camioneta viene dos o tres veces por día a traer mercadería. No sé cómo va a ser para estacionar. El otro problema que veo, que es de mano y contramano, que hay que tener mucho cuidado. Póngale, hoy en la calle Rodríguez, usted mira para el lado izquierdo que vienen los vehículos, pero del lado derecho vienen las bicicletas. Y en cualquier momento, algunos nos vamos a llevar con una bicicleta. Seguro. ¿Olando desde el punto de vista comercial, cree que va a traer inconvenientes a todos los comerciantes? Totalmente, a mí totalmente. Y segundo, ayer controlé, en todo el día pasaron tres bicicletas por la calle. No es un lugar usual, ¿no? No, no. No. Yo pienso que ese dinero tendrían que gastarlo en arreglar las calles. ¿Le dijeron ya a partir de cuándo? Porque vimos el cartel tachado y los inspectores... No sé de cuándo, pero ya no se puede estacionar más. Ya están los inspectores sacando todo que quiere estacionar, porque calculo que van a empezar a pintar y a poner los adoquines eso. ¿Y no va a intentar, al menos, si le preguntan, ¿puedo estacionar dos minutos para bajar algo? Y voy a esperar que vengan los inspectores, y si no voy a ir a la municipalidad a ver qué me dice. ¿Cómo que me pongan del otro lado un lugar para carga y descarga? Si podemos... O sea, están los de transporte de bebida, está el transporte de la panadería, estoy yo, y algunos transportes de comisionistas que me traen mercadería. Ya estaba pensando en cambiarme de local, irme más lejos, 10, 12 cuadras. Nosotros en particular creemos que no deberían dejarnos estacionar, porque la gente, si no puede parar, no viene, no consume, no compra, y no es positivo para nuestro negocio. Seguro. Jessica, me imagino vos acá trabajando, ves que mucha gente estaciona, se baja un minuto a comprar algo y sigue viaje. Y sí, por cinco minutos que se baje a comprar una prenda, no va a ir a pagar un estacionamiento. Claro. Ideal sería estacionar cinco minutos, bajarse e irse. Claro, el hecho de que haya una bicisenda acá, o sea, pintada y demás, implica que no van a poder parar, ni siquiera si le traen mercadería a ustedes. Digo, ¿lo pensaron? Sí, yo particularmente además trabajo en el reparto de la mercadería del local, y por lo general, si ustedes ven las paradas de abastecimiento, no son vehículos de reparto. Así que bueno, muchas veces está ocupada por vehículos que no están haciendo el reparto, y a nosotros que tenemos que estar a lo mejor, no venimos a entregar una bolsa y salir, sino que tenemos que estar a lo mejor 15, 20 minutos organizando el local, nos complica, nos complica. ¿Tienen miedo de que haya menos ventas a partir de esto? ¿Menos movimientos? Puede ser que sí, si la gente no se puede estacionar, no puede entrar. Claro, me decían que oficialmente no les informaron los inspectores a partir de cuándo, nada. No, no, no nos dijeron nada, ayer el local se abrió a las ocho y media de la mañana, y desde ese momento que estoy yo, no nos han informado nada, nada, nada.